¡Ya! ¡Mira el buchón, Curi! ¡Como los viejos! ¡Síntate! ¡Sigo yo! ¡Ey! ¡Esta es Willy! ¿Está perro, va, plebe? ¡Sí! ¡Mira! ¡El Willy, mira! ¡Va a ser mohelo! ¡Halo! ¡Sí, sirve para mohelo, pa! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué rollo, plebe! Aquí estamos en un nuevo video. Esta vez se va a tratar de que andamos aquí con todos los soñadores. Bueno, una abuelita, mira, él también va a ver los videos ya. Llegó a mi casa y quiere salir allá. Me estaba tocando a las 9 de la mañana. Me despertó el viejón. Y aquí andamos, compa Willy, el hermano de él. Y aquí andamos. Quédense el video. Les compré cosas aquí. Y vamos a llegar aquí por unos panes que quieren. Aquí, compa Willy. ¿Te vas, compa Willy? ¿Cuántos panes quieres? Dos. ¿Dos nomás? Fierro. Pero sí te lo va a acabar, güey. A ver, hazle una carita a la raza, pues. Dírenlo, el viejón, es lo más. Quédense el video, no se despeguen, raza. Pide los panes ahí, pues. ¿De cuáles quieres, pa? ¿Eh? Todo de galleta. ¿Y tú? Vamos a llevarle a los demás plebes también. Fierro, pues. Los panes de la cueva. Están buenísimos. ¿Allí también hay? ¿Eh? También hay galletas. También vamos a llevar galletas para todos los plebes. ¡Plebes! Vámonos, pues, a jugar. Vamos a jugar canica, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¿Qué te llevo? Vale, vale. ¡Vámonos con pavanente, vecinos, pues! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! compa willy repárenla pues compa willy repárenla dónde vamos a jugar pleba está todo regado aquí hay aire a la sombrita en la sombrita en la sombrita vámonos acá acá hay dos árboles aquí vamos a jugar compa mario cómo anda compa mario tú compa willy por qué te cuesta y güey hay que jugar pues hay que ser al hogar vamos a jugar al hogar a ver lo más grande porque vamos a echar varias ahí adentro quién sabe jugar de aquí así es hecha muchas el que la saca para el arre hay que empezar puede que empezar hay que empezar de una vez un tirito para mí a ver cuál será bueno que es de este lugar la perra de mario es una no más un tiro es de esas que tienes todas todas no más de alguien todos que cada uno un tiro ¿Y si sabes jugar tú güey? ¿No? ¿Y tú güero? ¿Por qué güey? Es puro bot ¿Es puro qué? El bot ¿Tú no sabes jugar? Vente ahorita vas a prender Ven, agarra un tiro Ven Agarra una canica Vente, vente Yo no voy a ganar otra El compagüero es nuevo en esquiva los soñadores El compagüero Y el compagüero ¿Y cuál es el poema que le dijiste a mi hermana? ¿Cuál es? Una espiña Una espiña Una espiña Una espiña Una espiña Una espiña Tu cara me enamora Pichival ¿Qué vamos a hacer? Mira, poncho la que trae algo Ya, güey, güey Una carita, a ver pa Tome carita ¡Lol, viejón! ¡Ey, mira, mira! Ahí están todas, pa Vamos a hacer la raya acá De atrás Hazla con... Hazla con Pacori Ahí está ¿Todos van a tirar de aquí de atrás? Pues sí, pero primero para allá A ver quién es primera Sí, es cierto, sí, es cierto Es que tenía muchos que no jugaba, güey Fierro, a ver Tiren todos para allá Uno por uno, uno por uno ¿Qué onda? Arre, yo, yo, yo voy Mira Yo soy segunda, yo soy segunda Yo voy siendo última Yo voy siendo primera Yo voy siendo primera A ver, ahorita A ver Yo soy segunda Yo soy primera Yo soy segunda Yo soy segunda Arre, arre, empiezale Arre, que les vaya sacando para allá, a ver quién saca más Yo sigo, yo sigo Ah, Willy Pueden tirar como quieran No hay pedo Está toda la bola de canica A ver, tíralo, güey, tíralo Y el que caiga ahogado ya se sale El que caiga ahogado ya pierde El que caiga ahogado Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Así es, tíralo Así, güey, nomás Aguase, mito ¿Qué mito? Quítate Tíralo, güero Vamos, compa, güero Eh, güero Mi modo, compa, güero Otra, pues, tíralo Yo voy Otra oportunidad, otra oportunidad Tíralo otra vez Que le tira otra vez, güero Que le tira otra vez, güero Tíralo, ahí le va, compa, güero Ahí le va Tíralo otra vez allá Tíralo, tíralo No, 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 no Aquí tíralo Ahí está, ahí está Sigue, compa, güero Yo voy, yo voy Yo soy segunda Yo soy ¿Quién sigue? Yo voy, yo voy, yo voy ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué fue el punchillo? Vamos a tirarle ¿Cuál es tuya, poncho? Yo, yo soy esta negrita A ver Eh, espera, maldente sigo yo Espera, maldente sigo yo ¿Permiso? Lo voy a sacar en este Ah, Willy, no te voy a arrancar la pata Es la que se aquí No, es aquella, el mío Voy yo, poncho No, poncho, es la que se lo adentro ¡Hala! Pues el que se aquí vuelve a tirar, ¿no? El que se aquí vuelve a tirar Sí, el que se aquí vuelve a tirar ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No se sinvalió esa De maldente sigo yo a poncho Eh, ¿para qué la tiras, poncho? Eh, ¿de quién es? ¿Quién duele? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? No, no. Dale, tira Mami, tira No me grites, loco No me tires, Willy Grítame Y mamá, pecho ¡Juiú! ¿Quién no escallar? ¡Rézame de Willy! Rézale, rézale Willy, rézale, rézale Con una carita A ver, pues yo debo tirar mucho Guajá, tu madre Sigo, sigo, sigo Aquí cayó, no sé Yo voy Nada Nada Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Ah, pero para los trompos Para los trompos, ahí ya nos quebra Yo nunca vi tú Ré, recupo Mario, Ré, recupo Mario ¿Y tú, Cori, cómo salen los trompos? Nada Esto es un rilla El poncho tiene unos masajos en los trompos Se vuelve un pa' los trompos, va Se pega uno Hombre, cállate la boca Tú vas, güero Mira, casi Sigo yo Sigo yo Atrás del Mario voy yo No, Cori es bueno pa' aquí ¡Ya! ¡Ya! Mira, buchón, Cori Como los viejos, sí, tente Sigo yo ¡Eh! ¡Ya está, Willy! ¡Eh! Sigo yo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Willy! Sigo yo Aquí quedé ¡Eh! ¡Eh! Sigo yo ¿Por qué se nos fue esto? ¡Eh, qué Willy! Ahí está, güey, adentro, papá ¿Estás adentro, güey? No, cambió de tiro Es que cambió de tiro, Willy Arre, pues yo sigo Yo sigo Yo sigo Yo sigo Eh, todos pueden tirar así ¡Pah! 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 Sigue Mario Sigue, compadre Mario Sigue, compadre Mario Yo sigo ¡Eh, voy yo, güey! No, él sacó, él sacó Sigue Mario otra vez Se quebró una, ya, eres Se quebró una Jálese, Mario, jálese ¡Tira, Mario! ¡Pah! ¡Voy yo! ¿Voy sacó otra vez? ¿Iba Mario, güey? ¿Iba Mario más pecho? No, pero yo no acuerdo Se salió ¡Ale, pues! ¡Quítate, puede! ¡Uff! ¡Ale, voy ahora! ¡Voy yo! ¡Eh, cállate! Déjame amarrarte un pico ¡Eh, lléva! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Ay, lléva! ¡Ey, lléva, lléva! ¡Voy yo, voy a la cabeza! ¡Tírale, tírale, valente! Yo sigo después, valente ¡Yo sigo después! ¡Nada! ¡Después de ti voy! ¡Eh! ¡Nada, nada! ¡Yo voy, yo voy! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Después de después voy yo! Aquí trae la canica ¡Voy yo, voy yo! ¡Eh, y esta canica es que me! ¡Tú ya, Cori! ¡Eh, queda adentro! ¡Tú ya! ¡Yo voy, yo voy! ¡Después de Mario voy yo! ¡Sigue con Pacori! ¡Ya, llévame mi escudo! ¡Ya no, bueno! ¡Ya! ¡Ah, güey! ¡Me pate una pata! ¡Me piseguró! ¡La quebró! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ya, voy! ¡Parece un carro! ¡Espera, ¿qué esas, qué esas, qué esas, qué esas? ¡No, no! ¡Ay! ¡Ya, voy! ¡Esa, qué esas, qué esas! ¡Arre, arre, Willy! ¡Arre, arre! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Voy yo! ¡Vamos a perderle la carro! ¡Vamos a tirarla de bolo! ¡Vamos a tirarla de bolo las canicas! ¡Espérense, espérense! ¡Las voy a tirar yo! ¡Las voy a tirar! ¡Yo las voy a tirar! ¡No, espérense! ¡Qué ha, Willy! ¿Qué tiene? ¡Eh, espérense! ¡Yo las voy a tirar! yo la voy a tirar, váyanse para allá, váyanse para allá, el que lleve más lejos pues vamos a jugar las manos se van a golpear tírate pues, tírate a ver compa Willy, tírate pues Willy, tírate ahí viene tráemelo para acá vamos a jugar acá, vengase vamos a darle una vuelta de dulce a cada uno agárrenla, bueno yo se la voy a dar, mejor hagan fila hagan fila, hagan fila yo soy el más chico yo soy el más chico ahí le va aquí va la tres no papá le sacó a uno váyanse ahí le va a todos y la que sobre la vamos a tirar de bolo, no sé ay hermano, ni nada eso es todo ya te compro por qué eh Willy, eh Willy, ven eh no tienes sangre, no tira Willy, ni cuenta me di arre pues, la otra la vamos a, el que me traiga, déjala ahí si quieres, estaba con su bolsa sobraron, siete bolsas, ya vamos a regalar, haciendo la misma dinámica que estamos haciendo todo el tiempo, el que me traiga no sé qué, cualquier cosa ah, Simón dice el que te traiga cajita no, no aquí déjala a ver, el que me traiga una bolsa sabrita, vacía, le voy a dar una bolsa dulce jajaja a ver que no hay mira, mira mira eh, rejunta la basura, wey aquí te vide a uno tira, tira tira, tira otra el que me traiga la redicuera, wey hey, yo no puedo pasar a la necesidad a los lados una camisa de la que están allá porque hay que dar un par de tirazos eh, tira, tira no, de la que están allá de la que están allá 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 mira te dejo no, ya ya, ya ya, ya en un par de tocas horas ya el que me traiga por aquel tes++ el que me traiga ahora ahhh ahhh alоo alvioleta al aeroleta el que traiga bolsa rojo yo tengo son guindas, esas no son guindas mira este verga aquí ya se la ganó mi compa yo no me las mire las truces el que me traiga una escoba, una escoba, una escoba es puestuola y aparte truza, no puestuola no, le traigo la misma el que me traiga el que me acape el que le quita la camiseta el que le quita la camiseta una botella de vidrio una botella de vidrio que? esta esta la voy a tirar de huevo esto no, arren váyanse para ir para la casa yo también si, de todo lo sabe si, de todo lo sabe si, de todo lo sabe no, 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 no no, 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 no arren pues va a tu madre ¿cuál es el más alto? no, ese es el más bueno claro, eso es el más alto ¿le da una vuelta? kann cure la vuelta la vuelta en el fondo débelta ahora vamos a cobernos los pares déjame vámonos oyo que estás a hacerle con la coca las cocas de 3 litros Yo soy bandalero, ¿cuál es tu? Ah, bueno, ya dijo. ¿Quién es? Y barros, y barros para todos. ¿Cuántos, cuántos? ¿Quién es barros? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los que van a ir mañana para ir a la entrada? Agarre un pan cada uno. ¿Cuántos? 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 ¿Qué? A ver, pues, a ver qué es lo que tengo acá. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué es lo que está bueno? Mirante tarde, pues. Espérese, quede más, quede más. ¿Quién quiere pan? Yo, yo, yo. De queso. ¿Pan? ¿Qué es lo que me gusta más? De queso. ¿Pan, mamá, Pecho? El más grande. Concha. El más grande, poncho. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa loco? Una concha. A ver si te lo cagas loco. ¿Sí? ¿Pan? ¿Quién quiere pan? Yo. Yo, 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 yo. Yo ya traigo. ¿Tú, güey, ya todo trae? Sí. ¿Pasar? ¡Ey! Ya se dañó el pan. Ya se dañó el pan. ¡Ey! ¡Ale, ale, ale! Ya se dañó el pan. Ya se dañó el pan. Ven, ven. Compa Willy. A ver, ¿estamos más o qué? Ya, verga, el viejón. Mira. A ver, el caminadito acá. El que se avienta. El que está bien perrón. ¡Elo! A ver, otra vez, otra vez. De allá para acá. ¿Otra vez? A ver. ¿Está perro, Apleve? Sí. Mira, el Willy, mira. ¿Vas a hacer mojillo? ¡Aló! Sí, sirupo, mojelo, pa. Mira, mira, mira. Bailito, bailito. Un bailecito. Tarara, 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 tarara. Cierra, pues. Vámonos a repartirle la coca a los fleos. Vámonos. Vámonos. Tírame un besito. Un besito, un besito. Y voy a jugar contigo al rato. Vamos a hacer un juego bien chino y todos vamos a jugar. Un besito, un besito. Un besito. ¿Qué es lo que tienes? Un besito, Willy. Tírame un beso. Tírame un beso. Tírame un beso, mi hermana. Vamos a prestar la tele en el cuarto de la Isiquita. Tírame un beso. Para que mires vlogs. Tíralo otro. Otro. Yo tengo que ver. A ella no. A ella, Isiquita, tiene una ráfaga de besos. A mí. Otro, otro, otro. ¿A mí? ¿A mí? Ah, bueno, pues. Pues esto fue todo el video por hoy. Espero les haya gustado. Aquí andamos al 100 con todos los soñadores. Vamos a grabar otro video ahorita. ¡Puro soñador! ¡Puro soñador! ¡Puro soñador!